sean todos bienvenidos a este seminario web infraworks y civil 3d planificación y diseño este seminario de hoy como les comenté como dice su título está enfocado justamente a esas dos etapas del desarrollo de proyectos que están dos etapas cruciales del desarrollo de proyectos el punto número uno que es el punto de partida que viene siendo la planificación del proyecto y el punto número dos ya es la parte del diseño cuál es la diferencia que es lo importante que vamos a poder detallar y ver en este punto que el programa o la plataforma infraworks nació como un software que me permite mejorar la planificación que me permite elevar los estándares de la planificación y obtener una cantidad importante de datos justamente para que el inicio del proyecto sea pues lo más óptimo posible y yo puedo evaluar múltiples propuestas antes de pasar a la etapa de diseño porque porque normalmente en la etapa de diseño es donde más se invierte tiempo y como todos sabemos para todo ingeniero en este caso ingeniero dedicado al área de proyectos pues el dinero para nosotros el tiempo es dinero y pasar directamente al diseño sin tener una maqueta conceptual sin tener un proyecto base bien definido y bien aprobado pues puede limitarnos a nosotros y puede por supuesto afectar nuestro tiempo y nuestro rendimiento por lo tanto lo primero es poder evaluar la mayor cantidad de variables posible al inicio de un proyecto y una vez que ya se evalúen la mayor cantidad de variables posible pero con información válida o una información que sea por supuesto consistente una información que sea sólida o nuestra formación pues que me permita no solamente hacer propuestas óptimas sino también validar las propuestas ok entonces por supuesto eso es lo más importante de todo esto que hacer eje tipo de evaluación previa antes de pasar a la fase de diseño antes que nada permítanme presentarme para los que no me conocen yo soy el ingeniero martín alberto ordo de reyes soy consultor bin del departamento de infraestructuras soy egresado de la universidad de carabobo soy certificado profesional al autodes soy docente principal en el centro de capacitación e investigación profesional de perú soy instructor de cursos en el colegio de arquitectos urbanistas del estado carabobo y cuento con más de seis años de experiencia desarrollando proyectos de ingeniería básica y de detalle aplicando software con tecnología bim así también como cuento con cierta experiencia en lo que es la inspección y el control de obra y últimamente me estaba dedicando a lo que es la implementación bim para infraestructura ok estoy trabajando en el departamento de consultoría de proyectos de infraestructura pero por supuesto todos estos proyectos basados en metodología bim antes de empezar a hablar un poco quiero que pues entendamos lo que es un proyecto y por supuesto un proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada es el documento base sobre el cual se planifica y desarrolla el trabajo de los arquitectos de los ingenieros de los proyectistas de las diferentes especialidades que se ven involucradas en el desarrollo de un proyecto y a lo largo de un proyecto pues se desarrolla y optimiza la distribución de usos espacios los materiales las tecnologías a implementar y la justificación técnica para poder cumplir con todos los requerimientos normativos aplicables y ahora hablemos un poco de lo que es la planificación de un proyecto pues la planificación es un proceso donde se establecen ciertos parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto entonces si yo tengo un proyecto que deseo desarrollar sea cual sea el proyecto por supuesto nosotros hablamos de proyectos de infraestructura de proyectos de ingeniería civil llámense aeropuertos llámense vialidades llámense ferrocarriles llámense puentes sistemas de drenaje ok nosotros lo que hacemos es tomar la idea lo que deseamos desarrollar y empezar a evaluar cada una de las variables que están involucradas una vez que nosotros hemos evaluado todas esas variables cada una de ellas pues pasamos entonces a lo que es la fase de diseño pero para poder evaluar las variables o la mayor cantidad de ellas para que cuando estemos en la fase de diseño no tendríamos que no tengamos que hacer retrabajos que eso es uno de digamos las cosas que debemos ir eliminando el retrabajo que no puede ser que tengamos que pasar por una fase de anteproyecto una fase de planificación y aún así que en gran cantidad de variables sin resolver para la fase de diseño porque porque la fase de diseño es donde se implementa la mayor cantidad de horas hombres para hacer pues el diseño lo más detallado posible para que pueda cumplir con parámetros normativo y a su vez pueda cumplir con toda la información necesaria para que en construcción no haya ningún tipo de solicitud adicional de información porque porque esta solicitud extra de información genera siempre atrasos en la construcción y de allí el retrabajo para el área de diseño por lo tanto entonces la planificación es el proceso donde se establecen ciertos parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto con la finalidad de obtener una ejecución metódica y estructurada para lograr el objetivo determinado con la menor cantidad de contratiempos posible y manejando la mayor cantidad de variables relacionadas con el proyecto y por supuesto acá les presento la herramienta de planificación para proyectos de infraestructura esto que tengo acá es infraworks ok infraworks por supuesto es de la casa fabricante autodesk ok infraworks es un programa que nace justamente con esa finalidad ok con la finalidad de poder darnos información previa que dependiendo de cómo nosotros la manejemos puede ser una información rica que puede tener bastante contenido y en función de esa información y esa cantidad de variables que nosotros podamos manejar en esta fase pues podamos hacer un diseño más óptimo y elaborar múltiples propuestas sin mucho esfuerzo eso básicamente es lo que se espera que cumpla infraworks ok que genere esas maquetas conceptuales tridimensionales que sean inteligentes de las cuales yo pueda extraer datos como por ejemplo metrados que pueda extraer dimensiones puede extraer cantidades puede extraer o pueda respaldar de cierta forma con criterio activo el diseño que llevo llevar a la a la parte ya pues de ingeniería detalle entonces vamos a ver un poco vamos a entrar un poco en contacto con el programa vamos a ver cuáles son esas herramientas que utilidades pues nos puede aportar para nosotros los ingenieros sobre todo la parte de infraestructura y por supuesto esto cuáles son sus principales funciones y aplicaciones como les comento acá hay pues o mejor dicho esta es el software base para la planificación es decir es el primer programa que nosotros deberíamos estar manejando si queremos desarrollar un proyecto de infraestructura siguiendo además de un cierto criterio BIM porque a cierto punto se maneja un flujo de trabajo BIM por supuesto lo más importante es que controlemos la mayor cantidad de variables que van a estar pues desarrollándose en el proyecto y por supuesto este programa infraworks tiene la particularidad ok que el vino pues concebido para que pueda recibir nube de puntos productos de pues levantamiento topográfico con drones es decir yo puedo una vez procesada la fotogrametría incluir esa nube de puntos dentro de infraworks y infraworks tiene pues un conjunto de herramientas dedicadas a lo que es el procesamiento de la nube de puntos ok aquí en la particularidad que reconoce ciertos objetos como por ejemplo árboles como por ejemplo alumbrado público las vialidades se puede extraer información de la nube de puntos ok como líneas de carretera el eje los bordes ya que pues viene diseñado para este tipo de información y de esa forma pues la información base que voy a tener para empezar a desarrollar el proyecto va a ser muy rica en información porque básicamente puede tener todo el entorno del proyecto siempre y cuando esté dentro de ese levantamiento con fotogrametría aérea realizado y a partir de allí entonces podré pasar a la fase de diseño e incorporar a ese modelo pues las modificaciones que yo tengo o que tengo pretendido realizar ok si voy a crear un tramo de vialidad si voy a crear algún tipo de explanación si voy a crear una obra de drenaje y lo mejor de todo es que este programa tiene elementos complementarios a ese diseño es decir no solamente puedo crear la vialidad sino que dentro de vialidad por ejemplo tengo una herramienta para crear túneles tengo una herramienta para crear puentes y a su vez tengo una herramienta propia para crear drenaje subterráneo entonces es una herramienta muy completa tiene pues una gran cantidad de aplicaciones y como les comento lo que trata de hacer autodesk es de alguna manera definir el flujo de trabajo y que primero nosotros utilicemos un programa como infraworks para hacer toda la parte conceptual es decir el anteproyecto pero no anteproyecto hecho digamos en AutoCAD no anteproyecto de arquitectura sino un anteproyecto de ingeniería en el cual yo maneje parámetros normativos pero sin entrar al detalle al cual podría entrar dentro de por ejemplo AutoCAD Civil 3D entonces eso es una de las herramientas que ofrece por supuesto Autodesk Infraworks y luego de eso digamos que el flujo de trabajo que debe seguir el proyecto es llevar esa información desde Infraworks hasta AutoCAD Civil 3D ¿Qué tipo de información? pues por supuesto existe un intercambio de información lógicamente ese intercambio de información hasta cierto punto es limitado hay que asegurarse de que la información que vaya a pasar desde Infraworks hasta AutoCAD Civil 3D pues tenga ciertos parámetros, esté configurada, esté georreferenciada porque eso es lo más importante que exista la georreferenciación entre un programa y otro para que pueda pasar esos datos de manera correcta y yo pueda trabajarlos una vez en AutoCAD Civil 3D de la mejor manera posible entonces básicamente ese es el flujo de trabajo que plantea Autodesk primero hacer todo el diseño conceptual en Infraworks y a partir de allí tener generada esa maqueta y tener datos previos para validar ese anteproyecto pues pasar a la fase de diseño ya pues más elaborado dentro de AutoCAD Civil 3D entonces ¿cuáles son esos diseños que me permite hacer el programa AutoCAD Civil 3D? pues por supuesto como funcionalidad yo tengo que me permite modificar el terreno de forma tal que se pueda ajustar a los diseños arquitectónicos que requiera el proyecto a desarrollar planificar sistema de drenaje, planificación de estacionamiento y patios de maniobra de acceso y de salida y diseños viales esos digamos son los fuertes dentro de AutoCAD Civil 3D y por supuesto las utilidades de la herramienta ¿cuáles son esas utilidades que me ofrece? que me permite definir el eje de vialidad y darle características necesarias a partir por ejemplo de una línea puedo definir parámetros de diseño como taludes y pendientes definir estilos y mostrar la información más pertinente según sea el caso que esté desarrollando modificar parámetros de diseño una vez realizado el mismo y por supuesto realizar el diseño geométrico de la vialidad como una superficie 3D que me permita ver el comportamiento pero ya en un modelo 3D que pueda ser por supuesto editable y del cual yo pueda extraer mayor información con un mayor detalle y acá es donde viene lo más importante el programa AutoCAD Civil 3D y el programa InfraWorks tienen un formato de compatibilidad es decir, ellos tienen un formato en el cual pueden intercambiar información de uno hacia el otro y lo que usted hasta cierto punto desarrolle en Autodesk InfraWorks pues podrá llevarlo a AutoCAD Civil 3D para pasar a la fase de mayor detalle y esto es recíproco una vez que usted ha terminado de hacer el diseño digamos ya desde el punto de vista ya desarrollado el proyecto en AutoCAD Civil 3D ya lo tiene completo ya tiene toda la información pues lista entonces usted podrá devolver esa información nuevamente a InfraWorks para tener un modelo 3D de toda el área con todos los ajustes y los detalles ya en un buen nivel de desarrollo ok, eso me permitirá a mí entonces tener un modelo digital del proyecto el cual pues puedo compartir en otros formatos puedo transformarlo muy o mucho más fácil en InfraWorks que en AutoCAD Civil 3D porque también me permite InfraWorks hacer exportaciones a otros formatos para que puedan visualizarse en otras plataformas entonces eso es el grueso eso es lo más importante en cuanto a esta información teórica que les voy a dar de cómo es el trabajo y el manejo de información con este par de programas ok, y por supuesto entender que el programa Autodesk InfraWorks entra en la primera parte del desarrollo de proyectos ¿por qué? porque él entra en esa parte de planificación en esa primera parte de gestionar el proyecto de evaluar cuáles son todas las posibilidades que tenemos en función pues de obtener el diseño lo más optimizado posible y una vez que tengamos esa maqueta conceptual que ya está hasta cierto punto evaluada y que ya tenemos datos pues nos pasaremos a hacer los ajustes necesarios dentro de AutoCAD Civil 3D pero podremos gestionar y ganar mucho más tiempo viendo entonces las modificaciones directamente en InfraWorks y esto pues ¿qué tipo de beneficio nos va a otorgar? por supuesto va a mejorar lo que es la planificación del proyecto iremos desde ya desde ese punto con mucho menos errores a la parte de diseño habrá mejor manejo de información porque ya no únicamente tendremos un plano de arquitectura en AutoCAD por ejemplo sino que además contaremos con un modelo 3D en el cual podremos visualizar todos los cambios que estamos desarrollando y por supuesto podremos analizar múltiples opciones y dentro de las opciones que podremos analizar podremos gestionar para ver en un mismo archivo varias opciones de desarrollo en segundo lugar vamos a dejar de dibujar y comenzaremos a modelar haremos entregas más óptimas y en formatos ampliamente manejados y las modificaciones y ediciones pues serán mucho más fáciles de realizar porque estos programas tienen ciertas vinculaciones dinámicas que me permiten gestionar actualizaciones de un modelo hacia otro modelo entonces dicho esto pues esta es la parte teórica ok vamos a pasar ahora al desarrollo de un ejemplo para que podamos ver cuáles son algunas lógicamente el tiempo es limitado vamos a ver algunas de las aplicaciones y de las herramientas con las que contamos dentro de lo que es Autodesk Infraworks y cuál es el formato de intercambio de información y qué tipo de información podemos entonces llevar hasta AutoCAD Civil 3D ya vamos a ver entonces cómo se maneja el programa y cuáles son esas posibles herramientas para utilizar ya les comparto nuevamente la pantalla ok esto que tenemos acá es la interfaz inicial del programa Infraworks ok si tienen ya pues el programa se darán cuenta que la primera vista del programa o con lo que el programa lo recibe es con esta interfaz ok entonces acá hay pues varias opciones por ejemplo acá hay opciones para que ustedes puedan administrar los grupos y los modelos en su nube y acá está las opciones para administrar los miembros del grupo les recuerdo que Infraworks no solamente es pues un programa para diseño conceptual sino también es un un programa para compartir información y que varios especialistas puedan trabajar y desarrollar pues sus modelos en un mismo proyecto por ejemplo ustedes acá pueden administrar un grupo ok en la opción que aparecen allí varias personas por ejemplo yo acá tengo varios grupos creados tengo por acá un grupo tengo por acá otro grupo por defecto y acá esta pestaña que es el administrador del grupo me permite a mí entonces crear un grupo con una cuenta determinada ok puedo acá entonces añadir un grupo dentro de ese grupo puedo añadir usuarios ok pues que me permitirán entonces acá añadir usuarios añadiendo un correo electrónico si esa persona tiene cuenta autodesk él va a reconocer automáticamente a esa persona y podré compartirle el modelo y no solamente podré compartirle el modelo para que él lo visualice y lo vea sino que también podrá editar ese modelo ok gestionando una propuesta entonces yo acá puedo incluir mayor cantidad de usuarios ok yo coloco acá entonces el correo electrónico de la persona que pues va a participar conmigo de este proyecto por ejemplo ejemplo 1 si esto fuese un correo de alguien arroba gmail o hotmail.com él acá yo le doy su función y la función es tengo lector tengo autor y tengo editor por supuesto si le doy la función de lector él podrá visualizar el modelo podrá emitir comentarios sobre el modelo pero no podrá hacer modificaciones del mismo ok entonces si por ejemplo en mi proyecto intervienen ingenieros estructurales porque tengo muros y puentes inter intervienen ingenieros mecánicos porque estoy haciendo un túnel y tengo que hacer ventilación forzada entonces estos especialistas yo puedo incluirlos a a ese grupo de usuarios del grupo y por supuesto cada uno de ellos tendrá una función y podrá trabajar en su área mientras se desarrollan los otros trabajos en paralelo con qué finalidad esto con la finalidad de acelerar los trabajos ok y que que las personas puedan trabajar en paralelo e ir complementando la información entonces acá ya saben pues puedo crear acá ver cuáles son los miembros del grupo puedo acá administrar mi grupo añadir usuarios y esto por supuesto es configurar la cuenta de administración pero esto ya es otro tipo de información entonces con esta opción yo puedo administrar cuántas personas van a participar del proyecto en segundo lugar tenemos por acá lo que es la opción para generar modelos ok creando un nuevo modelo o abriendo un nuevo modelo lo normal si no tenemos ningún modelo creado aunque cuando ustedes instalan el programa se van a dar cuenta que cuentan con algunos modelos de ejemplo que son estos que están por acá este modelo que está acá este de road tutorials y con este modelo pues ustedes pueden hacer ciertas prácticas si no y desean trabajar con su propio modelo ustedes pueden venir acá dentro de mis modelos está la opción generador de modelos si entran allí se van a dar cuenta que los va a llevar a la siguiente ventana esta ventana que es la ventana para generar modelos lo que me permite es ubicar cualquier área del planeta en la cual yo esté trabajando o desarrollando un proyecto ok ubicarme por ejemplo por ejemplo por ejemplo en bolivia y dentro de bolivia por ejemplo ubicarme en la paz y dentro de la paz ubicarme por ejemplo en el alto y acá tengo algunas zonas en las que yo pudiera trabajar es lo que se hace a continuación ustedes pueden elegir entre este tipo de vista de calles acá tienen por ejemplo calles o una vista aérea si cambian a la vista aérea vamos a ver como cambia ok vean entonces como está ahora y ustedes lo que pueden hacer es generar un modelo de cualquier zona que deseen por ejemplo vean que acá está el aeropuerto yo pudiese entonces pedirle al programa que me genere el modelo del aeropuerto como hago yo eso yo pudiese por ejemplo acá definir un polígono ok yo acá puedo definir un polígono digamos que el polígono del aeropuerto por ejemplo lo importante es que este polígono no exceda un límite de área que ofrece el programa que son 200 km2 pero créanme que 200 km2 es bastante extensión de terreno ok entonces acá nosotros hacemos generamos nuestro modelo ok vean que ahí me va diciendo cuál es el área aproximada que llevo cubierta hasta ahora como para advertirme de el tamaño o la dimensión que estoy trabajando entonces yo acá puedo generar por ejemplo el modelo de el aeropuerto y le voy a dar enter una vez que le dé enter me va a definir el polígono yo igualmente puedo ajustar los vértices si cometí algún error por allí no tuve la precaución suficiente puedo ajustar cualquier vértice ok vean que es completamente editable y acá me va a decir el tamaño del área seleccionada en km2 y que información me va a dar él vean que acá dice base de datos pues me va a dar información de carreteras de construcciones imágenes o elevaciones acá debo poner un nombre para el modelo por ejemplo aeropuerto John F. Kennedy Bolivia y ese va a ser el nombre que va a recibir el modelo que se va a crear si yo tuviese acá más grupos yo pudiera entonces ubicarlo en algún grupo de trabajo que yo haya creado para que para que se comparta con los otros integrantes del proyecto que también van a estar trabajando bajo el mismo modelo y después simplemente le voy a dar la opción crear modelo Autodesk se va a encargar de crearme un modelo se demora normalmente cerca de cinco minutos en generar el modelo y enviarme la notificación por correo electrónico que ya está listo mi modelo para ser utilizado yo acá le voy a dar crear modelo pero mientras para no esperar que autodesgenere el modelo voy a trabajar con uno que ya tengo desarrollado un poco más pequeño y al final les mostraré el modelo del aeropuerto para que ustedes vean pues qué clase de información puede darles Infraworks para que ustedes empiecen a trabajar vamos a cerrar acá vamos a cerrar el generador de modelos y voy a trabajar con este modelo que tengo acá disculpen voy a abrir entonces este modelo que yo tengo por acá este es un modelo igualmente pues de un área determinada ok vean la información que me ofrece Infraworks ok yo acá puedo ver ciertas calles existentes ok estas son todas realidades existentes este modelo yo no he trabajado absolutamente nada ok estas son las realidades existentes que él ubica ok esta es la información digamos que él tiene en su base de datos tiene por acá pues algunas vías tiene algunas edificaciones vean que la información no es del todo digamos detallada por ejemplo podemos ver que por acá se ve que hay parte de la edificación que está como enterrada ok y esto es un punto importante porque es un punto importante porque muchas personas me preguntan ingeniero pero yo puedo trabajar directamente sobre el modelo que me ofrece Infraworks la respuesta es usted puede trabajar en ese modelo si no va a realizar ninguna ingeniería en detalle porque porque la ingeniería en detalle pues debe hacerla con un levantamiento topográfico detallado del lugar si usted se va a apoyar simplemente en la información actual del modelo pues va a tener escasa información para poder desarrollar un buen proyecto porque porque no necesariamente la superficie mostrada acá tiene las características suficientes o la información suficiente para ser trabajada a ese nivel de detalle lo primero que vamos a hacer por acá es generar o visualizar las curvas de nivel para ello me voy a ir a crear disculpe me muestro un poco por acá me voy a ir a crear lo que son unas parcelas para ver las curvas de nivel acá la opción de parcelas y voy a crear una parcela que rodee todo mi modelo para poder visualizar las curvas de nivel rápidamente por acá hacer una parcela por todo el contorno que me permita visualizar las curvas de nivel de mi modelo como les comento Infraworks es un programa que surge con la necesidad o para cubrir la necesidad que tenemos los ingenieros de generar ciertas propuestas de manera sencilla y rápida por supuesto yo acá voy a encender ahora lo que son las curvas de nivel una vez que se enciendan vean que yo ahora puedo visualizar el terreno y también puedo ver lo que son las curvas de nivel del mismo ok ahora puedo ver las curvas de nivel inclusive si me paro sobre alguna de ellas se van a dar cuenta que se ilumina con un color allí como rojo esto con qué finalidad pues con la finalidad de poder evaluar cuál es la pendiente que existe entre las curvas de nivel porque si yo quiero hacer por ejemplo el diseño de una carretera yo necesito saber cuál es la pendiente que existe trasversal a la viabilidad y además de esto necesito tener información de la pendiente para poder hacer pues por ejemplo el trazado de la recta pendiente uniforme yo acá puedo venir para acá y saber cuál es pues la pendiente ok el desnivel de 2 metros cuál es la distancia y yo por ejemplo aquí puedo saber según la longitud cuando cumplo con una pendiente por ejemplo del 6% o del 5% y así ya sé que con 38.5 metros estoy cumpliendo con una pendiente del 5% y ya eso me permite a mí hacer un trazado de una recta pendiente uniforme que mida longitudinalmente 35.8 metros de manera muy sencilla y de eso se trata de que nosotros podamos gestionar un modelo y generar propuestas lo más sencillo posible ahora por ejemplo voy a tomar acá vean que Inflavor tiene varias opciones por acá tengo opciones para hacer diseños de carretera por acá tengo opciones para hacer diseños de puentes y por acá tengo opciones para hacer diseños de drenajes que van a ver que el programa por supuesto es muy intuitivo y que no solamente es intuitivo sino que es muy práctico voy a hacer por acá un ejemplo y voy a conectar desde esta vialidad que está acá que estoy seleccionando hasta esta pequeña terraza que tenemos por acá donde se puede ver una explanación con un cierto material allí y se puede ver una edificación estas edificaciones pueden ser creadas dentro del mismo programa ok por ejemplo yo acá puedo crear algún tipo de elemento como algún tipo de árboles o grupo de árboles ok yo acá puedo buscar él tiene un mobiliario ok de una cantidad de árboles por allí y yo puedo por ejemplo colocar acá unas palmeras por ejemplo ubicar un área donde quiero ubicar donde quiero que se creen y el programa entonces ahí las va a crear ok si yo me acerco acá puedo verlas mejor y él me da la opción para hacerlas más grandes ok y cambiar igualmente la densidad de la cantidad de árboles que se encuentran allí ok entonces vean que son pues múltiples opciones que me ofrece el programa para inclusive editar lo que es gestionar lo que es la parte urbana de el modelo ok entonces son una de las múltiples opciones que tiene porque también puedo colocar edificaciones también puedo hacer otro tipo de trabajo sobre el modelo por ahora no voy a hacer una recta de pendiente uniforme porque me llevaría mucho tiempo voy a hacer nada más digamos de manera general el trazado de una vía para unir desde esta vialidad existente hasta la explanación superior que está acá entonces voy a seleccionar acá vean que tengo la opción de hacer carreteras él me dice acá qué tipo de carretera quiero está en la opción túnel yo ubico un tipo de carretera pues que me convenga voy a colocar por ejemplo esta que acá que tiene una especie de luminaria y le doy aceptar acá me pide el tipo de funcionalidad si es autopista si es arterial si es colector si es local y cuál es la velocidad de proyecto vamos a subirla acá a 60 y ya se van a dar cuenta porque es importante colocar la velocidad de proyecto y vean que acá tiene la opción de la velocidad de diseño y la norma de diseño y acá me dice que la norma es la norma ASTO en metros de el año 2011 ok perfecto y ahora él va a hacerme un diseño ajustado a esta norma que está ahí voy trato de colocarme lo más ortogonal posible a la carretera y ahí empiezo yo entonces a definir el diseño y vean que él acá me va indicando lo que es la longitud del trazado actual y yo acá voy a ir entonces haciendo o ubicando lo que son los PI de la vialidad y si yo hago algún tipo de movimiento vean que allí él me va a indicar entonces que está formando una curva de manera previa y me dice cuáles son los datos ahí me puedo ver por ejemplo el radio de curvatura que es el del centro y los dos datos que tengo a los extremos serían la el dato de la espiral de transición porque está haciendo por defecto una curva clotoide lógicamente esto puede ser ajustado para que por ejemplo me haga una curva circular simple o otro tipo de curvatura entonces acá le voy a colocar voy a seguir o a tratar de seguir lo mejor posible las curvas de nivel para que de esa forma no haya tanto movimiento de tierra hago acá otro movimiento por acá porque ya está un poco más cerrada hacia acá y de acá voy a seguir un poco con un corte importante hasta el final del diseño puedo hacer un stop acá y finalmente hacer la conexión hasta acá y ahí tengo entonces el diseño para finalizar simplemente le damos enter y podremos entonces ahora obtener un diseño previo de ese pequeño talamo vial que hemos generado si me acerco acá vamos a dar cuenta de el diseño vial que hemos creado ok podremos por acá identificar áreas que tienen pues posiblemente corte o rellenos ok vean que acá hay pues realmente un relleno excesivo podemos visualizarlo acá básicamente es un muro lo que tenemos allí pero nosotros podemos editar todos estos datos yo acá entonces puedo tomar por ejemplo el diseño que tenemos acá y pudiera desplazar alguno de estos vértices con la finalidad por ejemplo de que no exista tanto movimiento de tierra por parte de corte por ejemplo pero en este caso de relleno entonces al yo mover alguno de los vértices el programa automáticamente va a hacer lo que es la actualización de los datos ok yo igualmente puedo hacer ajustes en lo que es el diseño en planta ok y también puedo hacer el ajuste de lo que es el diseño en este caso en la elevación en el perfil pero para poder hacer ajustes en el perfil antes debo hacer ciertos cambios ok vamos a dejarlo por ahora así y lo ajustamos en el perfil ok tengo que tomar acá vamos a transformar esta vía en una vía de diseño y vamos a ver cuando transformemos la vía en una vía de diseño vamos a tener mayor control sobre los datos vean que ahora acá me está dando información geométrica y por ejemplo las zonas que me colocan por acá en amarillo es porque hay algún tipo de problema ok hay algún tipo de problema con el cual no cumple ¿por qué? porque la forma correcta de mostrarme es cuando se muestra en verde cuando se muestra en verde no hay problemas con la curva cumple con el radio mínimo de curvatura o sea acá vamos a ajustar esto vamos a moverlo un poco para acá a ver si ajustándolo cumple nuevamente con el radio de curvatura con el cual debemos estar trabajando igualmente no no cumple del todo ahí sí ya se pone nuevamente verde vean que una vez que se pone verde el recorrido ya puedo cumplir entonces con lo que es el radio de curvatura por ahora no cumple con las espirales de transición hay que hacer otros ajustes pero en este caso no vamos a seguir ajustando la geometría ok vamos a ver qué otros datos podemos obtener y vean que acá me marca entonces lo que son las progresivas y me marca las progresivas donde está el inicio de la transición de peralte donde está completamente el peraltado y yo acá puedo igualmente por ejemplo ver otros datos como la visualización de perfil y vean que acá si yo subo esto un poco acá puedo ver lo que es el perfil del terreno en este caso este es el perfil del terreno que estamos manejando hasta ahora ok podemos modificar esto ajustarlo un poco vamos a mover esto para acá un poco a bajar la pendiente vean que está casi en 10% vamos a bajar para acá aquí tengamos que cortar un poco e igualmente yo puedo una vez que ajuste puedo añadir un punto vertical vamos a buscar la manera de añadir ese punto y hacer otra ubicación de otro punto por ejemplo acá una curva convexa que nos permita de alguna manera pues modificar el trazado y ajustarlo un poco de manera vertical ¿por qué? porque horizontalmente pues el diseño está un poco limitado vamos a acercarnos acá vamos a mover un poco más esto para que el último tramo no nos dé con tanta pendiente y movemos esto un poco más hacia acá y recuerden que esto es simplemente un diseño previo entonces ahí lo tenemos en este pequeño diseño por acá bueno tiene una pendiente exagerada 16% pero esto es un diseño diseño digamos un ejemplo que quiero mostrarles para que vean pues todas las cosas que podemos manejar dentro de este programa InfraWare podemos hacer pues ciertos tramos de la geometría vertical definiendo un perfil rasante y viendo entonces esos cambios luego en el plano o en el diseño en planta acá puede ver por ejemplo el área de corte y vean como por acá ha bajado un poco lo que es el área en relleno entonces vean que acá tengo un gran relleno ok y yo a este gran relleno o a esta zona por ejemplo pudiera plantearle por acá un drenaje con una alcantarilla por ejemplo que acá puedo venirme y generar una pequeña alcantarilla o un drenaje transversal a la vía para que el agua que viene por acá pase hasta el siguiente lado y acá vamos a ver cómo el programa entonces interpreta esa generación de alcantarillado o drenaje transversal a la vialidad y esto porque bueno como les comento el programa tiene múltiples aplicaciones ok tiene múltiples aplicaciones no solamente desarrolla lo que es la parte vial sino también las obras complementarias al diseño vial en este caso pues obras que tienen que ver con drenaje transversal obras de arte asociadas a la vialidad y como les comentaba anteriormente también tenemos la opción para incluir en algún tramo que se desee pues un puente para que de alguna forma pues nos ayude nos colabore al movimiento de tierra ahora esto es la única función que tiene el programa esto es lo único que puede hacer pues por supuesto que no hay muchísimas opciones ya le voy a mostrar otras más y le voy a mostrar también de qué manera el programa me da datos ok me da datos de manera directa acá está un modelo de lo que es la alcantarilla ok él lo hace como una especie de zoom vean que puedo verlo acá los datos que me dice aguas arriba el dato de elevación la elevación aguas abajo y me dice el tipo de control que tiene control a la salida yo debería hacerle una simulación para que me pueda dar los datos de los caudales y las velocidades a la entrada y a la salida del fluido yo acá puedo inclusive ver la forma de ese alcantarillado ok yo acá puedo inclusive ver la forma que le da el programa digamos inicialmente yo acá puedo seleccionarlo y cambiar por ejemplo la forma de circular por ejemplo a rectangular y él van a ver como en algún punto se actualiza y me va a mostrar lo que es la forma pero ahora rectangular de esa alcantarilla e igualmente puedo cambiar el número de tuberías que componen la alcantarilla puedo ponerle por ejemplo dos puedo ponerle tres puedo ponerle cuatro vean que estaba circular y ahora va a estar cuadrada ok entonces son algunos de los datos que yo puedo modificar y vean que de manera demasiado sencilla demasiado rápida cosa que dentro del civil 3d pues me demoraría un poco más de tiempo inclusive acá yo puedo pedirle al programa que me genere por ejemplo el diseño de un puente voy a incluir por acá un puente un pequeño tramo vamos a hacerlo desde este punto hasta la siguiente progresiva que está acá y vamos a ver cómo entonces el programa en ese tramo me va a generar ese pequeño tramo de puente el cual pues yo al final podré estar editando entonces como les comento el programa tiene múltiples aplicaciones y me permite generar siempre una gran cantidad de propuestas ahora de qué forma yo debo crear esas propuestas cómo debo administrarlas pues lo ideal es que yo siempre tenga un plano maestro ok un master plan en el cual yo pueda tener digamos el original de todo conservar de alguna manera el original ok vean que acá el programa crea automáticamente un área con un puente ok yo tengo el puente vean que me crea con la misma sección típica vial y acá yo puedo ver un poco lo que son las estructuras de las fundaciones ok qué es lo mejor de todo que este puente si ustedes tienen en autocad civil 3d lo que es la aplicación o la extensión del de bridge de model design pues ustedes podrán editar este puente en civil 3d si vean que acá me aparece lo que es la opción del puente y yo acá inclusive puedo obtener fácilmente datos del puente vean que acá me dice cuáles son las longitudes ok tengo una sección central 35 metros y dos secciones de igual longitud esto lo hace el programa por defecto tengo la longitud total y la progresiva donde inicia y donde finaliza este puente además de esto yo puedo acá crear las cantidades del puente vean acá como él automáticamente me genera cantidades para el puente y acá está actualizando porque me va a dar las cantidades de lo que es el hormigón lógicamente él no puede darme las cantidades para el acero porque lógicamente no existe aún acero no haya algún modelado de acero definido yo puedo compartir este puente a otros programas por ejemplo a Revit o a Robot Structural análisis para que él pues haga el análisis haga el detallado del acero me lo devuelva y yo poderé entonces aquí obtener las toneladas métricas de las armaduras ok de la armadura de acero que va a llevar este puente y poder obtener el metalado vean que de manera prácticamente automática y acá me dije por supuesto en la cantidad de hormigón de prefabricado que serían las vigas de acá estas vigas son prefabricadas ok las vigas que sostienen el tablero son vigas prefabricadas ok estas vigas de acá y acá tengo lo que son en el puente lo que es la superestructura y lo que es la supra la subestructura que sería la parte de las fundaciones o de los pilotes que tenemos acá igualmente este puente puede ser llevado a programas como Naviswork para ver lo que es la simulación constructiva del puente y acá yo también puedo además de trabajar con los puentes puedo venirme acá a mi vialidad y pedirle por ejemplo de manera directa puedo ver acá datos de las progresivas datos de la geometría y además puedo pedirle acá que me genere los las cantidades de corte y de relleno ok para ver pues esas cantidades y ver los valores detallados por ejemplo del corte y de relleno vean acá me indica cuáles son las progresivas cuánto es el corte cuánto es el terraplén y cuánto es el neto de el corte menos el terraplén e inclusive yo puedo seccionarlo y decirle quiero que me deje el dato hasta la progresiva 500 ok y el entonces nuevamente me hará el cálculo pero hasta esa nueva progresiva acá 500 y entonces nuevamente cantidades y ahí están las cantidades hasta esa nueva progresiva entonces vean que el programa me da la información que yo deseo y me lo marca inclusive con una un color diferente yo puedo por ejemplo pedirle bueno quiero la primera etapa será hasta la progresiva 800 800 metros de vialidad dame por favor hasta esa etapa vean que es justo hasta donde empieza el puente dame por favor las cantidades que necesito obtener hasta esa área de trabajo y puedo entonces nuevamente computarlos ahí lo obtengo y puedo ver que para esa primera etapa tengo gran cantidad de corte y poca cantidad de relleno y así puedo planificar mejor la construcción entonces se trata de eso de obtener cantidades de manera temprana para poder tener un mejor dominio y controlar mejor las variables en la fase de diseño y que cuando esté construyendo tenga menor cantidad de solicitud de información y menor cantidad de paralizaciones de obra debido a esa falta de información igualmente por acá pueden ver lo que es el diseño pueden ver por acá lo que es ejos de drenaje transversales a la vía que se crean básicamente de manera automática y acá pueden verlo y por acá también pueden ver lo que es la salida entonces son esas posibilidades que me ofrece el programa vean que básicamente de forma automática que inclusive yo acá pudiese cambiar otro tipo de datos ok pudiese cambiar de recuerden que este tipo de realidades tienen no solamente esa digamos característica de lo que es el diseño también yo pudiese visualizar lo que es por ejemplo el peralte activando acá la opción de visualización de peralte vamos a esperar que él haga la carga del peralte y haga todo lo que es la simulación y me muestre porque por supuesto lo calculo de manera automática lo que es ese cálculo del peralte sobre la vialidad existente y lo mejor de todo no es que me muestre o que calcule el peralte sino que puedo ver verlo de forma automática ok una vez que él procese los datos una vez que él ajuste y actualice el modelo entonces me permitirá ver sobre la vialidad lo que es los datos del peralte vamos a esperar allí que él actualice para poder entonces ver el dato del peraltado vean que acá me lo muestra inclusive sobre el puente me muestra lo que es el dato del peralte y yo acá puedo por ejemplo pararme en esta vía y hacer una pequeña visualización vean que acá lo tengo me muestra lo que es la pendiente de los paludes y yo acá puedo visualizar la sección típica y puedo ver también lo que es la sección en relleno y vean que si me desplazo hacia atrás puedo seguir viendo lo que es la sección en relleno para acá debajo pueden ver sobre la vía que esta sección está en color amarillo es justo donde estoy parado en este momento si le sigo retrocediendo acá me pararé en la anterior y vean que como cambia y en la anterior y van a ver cómo entonces va cambiando la sección que está manejando y esta es el área del puente básicamente no hay ningún tipo de dato de relleno porque simplemente no hay puente y vean que acá entra nuevamente a lo que es el relleno y acá me dice por ejemplo inicio de la sección peraltada ok bombeo intermedio bombeo de nivel bombeo normal y aquí estoy otra vez en bombeo normal ok entonces esos son los datos que yo puedo visualizar en el programa y ver cuáles son las áreas de corte y las áreas de relleno y esto básicamente sin necesidad de crear sección transversal sino de manera automática y acá puedo ver el otro tipo de información lo que es la sección típica inclusive por acá puedo reproceder y pararme nuevamente en el tramo del puente y ver cómo es el comportamiento y acá puedo ver lo que son las taludes entonces vean la información que me muestra el programa y mientras me acerco pues más podré ver lo que es la información por ejemplo acá puedo ver lo que es el ancho del canal y puedo ver cómo va cambiando el peral a medida que me traslado sobre las progresivas entonces esa es información que puedo conseguir básicamente de forma automática en este tipo de programas además pues pudiese yo también crear lo que es un sistema de hernaje subterráneo y igualmente de forma automática en este programa o sea acá puedo ver los puntos las zonas que están involucradas y por supuesto la conexión final con la edificación es un programa muy simple vean que puedo utilizar y a generar información importante información de metrados información de estructura que pudiera estar necesitando dentro del proyecto información por ejemplo de drenajes y lo mejor de todo es que yo puedo acá donde dice máster cambiar lo que es la visualización por ejemplo yo acá estoy en una vista conceptual que permite ver lo que son las nubes ok y el horizonte digamos si yo cambio de vista conceptual a vista de ingeniería me pone una vista un poco más sencilla que me optimiza el rendimiento para poder trabajar un poco más rápido sobre el programa y de esta manera pues optimizar los recursos gráficos en este caso y acá yo puedo entonces tener la vista de máster o puedo por ejemplo añadir acá y colocarle bueno esta es la propuesta 1 o propuesta con puente por ejemplo propuesta vamos a poner acá una separación porque no admite espacio vacío propuesta puente y le doy aceptar y yo en este momento habré creado mi primera propuesta esa propuesta ¿a quién se la voy a compartir? pues puedo compartírsela por ejemplo a el estructurista que se va a encargar de diseñar el puente por ejemplo ok entonces aquí está la vista de propuesta puente y lo que haré es compartírsela a ese ingeniero estructural que va a diseñar la parte del puente ok y yo acá pues igualmente activar lo que son mis curvas de nivel y luego ya que tengo esta primera propuesta de puente regresar a el máster que es que es el modelo maestro que rige todo lo que tiene que ver con el diseño y sobre el modelo maestro eliminar por ejemplo esta propuesta suprimirla del máster ok ya no está y dejar mi máster en blanco y tener siempre esta propuesta puente para visualizar esa primera propuesta que he creado y puedo compartirle nada más la propuesta a las personas que están incorporadas al grupo y también puedo por acá hacer algún tipo de comentario ok dentro de lo que estoy creando entonces es una de las opciones que tiene por supuesto este programa para facilitarme la creación de diseños y evaluación de las propuestas es un programa que me genera gran cantidad de información en la parte básica del proyecto lo cual por supuesto me va a generar un gran añadido cuando esté en la fase de diseño y lógicamente el programa acá si ustedes se dan cuenta en lo que es la administración yo puedo incluirle por acá datos que vengan de un modelo 3D de autocad carga información directa puedo tener información de Revit información por formato IFC que es el intercambio BIM LAN XML Point Cloud este Point Cloud lo voy a dar acá para que vean algo el resto de información de este tipo RCS y RCP es decir la información que generan la nube de puntos de levantamiento topográfico con drones es esa es de alguna manera la mejor manera de explotar la potencialidad del programa y por acá también puedo incluir Revit puedo incluir Sketchup puedo incluir SDF Raster LAN XML Civil 3D AutoCAD una gran cantidad de información cuál es el formato de intercambio de información con AutoCAD Civil 3D este que está acá Autodesk IMX ese es el formato con el cual comparten información AutoCAD Civil 3D e InfraWorks si yo acá puedo exportar este modelo que he creado para trabajarlo ahora dentro de AutoCAD Civil 3D si yo puedo acá venir y hacer lo que es el detallado de este proyecto por qué porque si se dan cuenta acá hay información pero yo pudiese cambiar datos como los taludes como la sección típica de la vialidad ajustar mejor los peraltes ya que el programa AutoCAD Civil 3D hace eso con mayor detalle y acá entonces me diría a la opción Autodesk IMX le buscaría una ubicación por ejemplo escritorio y acá yo le pondría modelo propuesta puente y guardo entonces eje formato bueno vamos a nuevamente a exportar esos datos exportar IMX y acá entonces yo pudiese ok exportar solamente un área del proyecto por ejemplo yo pudiera decir acá bueno quiero exportar nada más la carretera por ejemplo esta pequeña zona o exportar todo el modelo acá me voy exportar puedo definir acá un polígono o simplemente todo el modelo y acá le defino lo que es la ubicación geográfica esa que está ahí es la que le corresponde UTM WGS 84 19 norte y acá está entonces el archivo y el nombre que va a tener ese archivo ok si yo acá pudiese cambiar lo que es la ubicación e inclusive colocarle otro nombre modelo puente o propuesta con puente y vean que acá están entonces todos los formatos que puedo guardar estas son algunas de las formas que yo tengo para compartir la información y yo acá puedo ver entonces también vamos a cerrarlo acá para que vean otra forma de abrir el modelo dentro de AutoCAD Civil 3D voy a cerrar esto y ya nuevamente les compartiré la pantalla para que podamos continuar con este seminario ok ya una vez dentro de AutoCAD Civil 3D podremos entonces hacer lo que es la importación de la información que hemos generado que hemos validado de cierta manera dentro de InfraWords y ahora una vez acá dentro de Civil 3D vamos a esperar que termine de hacer su inicialización y una vez que estemos dentro del programa vamos a ver otra forma de intercambio de información si ustedes tienen instalado InfraWords dentro de su computadora su máquina se van a dar cuenta que le va a aparecer acá una opción que es esta opción que dice AutoCAD InfraWords voy a cerrar acá vean que acá me dice Autodesk InfraWords y me da estas opciones de acá para iniciar InfraWords desde AutoCAD Civil 3D hacer las opciones de intercambio de información y abrir un modelo directamente de InfraWords o sea lo primero que tengo que hacer es configurar este archivo de AutoCAD Civil 3D ya sabemos que tenemos que manejar una gran cantidad de datos nos venimos acá configuración rápidamente editamos la ubicación del dibujo definimos las coordenadas como leemos a ustedes estábamos trabajando en el elipsoide UTM WGS 84 y estábamos trabajando en la zona 19 norte 19 norte acá se nos coloca automáticamente esto hacemos la transformación referenciamos todo al sistema 00 que es el origen de coordenadas y acá pudiéramos hacer definir capas heredituras de vialidad en caso de que estuviéramos trabajando de lleno con el AutoCAD Civil 3D una vez hecho esto podemos entrar acá y entonces ahora sí abrir el modelo también podemos acá importar el modelo IMX cualquiera de los dos pues es válido si me voy acá a la opción abrir modelo envía a esta pestaña acá tengo que ubicar el modelo que deseo abrir hay varios modelos que yo he estado trabajando vamos a tratar de ubicar el último debe ser este y acá está entonces abrir el modelo y acá está por supuesto cuáles son pues las opciones yo acá voy a definir un sistema y le diré que quiero este sistema de coordenadas y acá por supuesto está si quiero incluir todo el modelo o igualmente seleccionar un área dentro de ese modelo y acá está la opción para importar los estilos que puedo importar puedo importar las superficies las carreteras el diseño de carreteras las intersecciones redes de drenaje coberturas zonas húmedas puentes y glorietas cuál es la diferencia infrawork en este caso que yo tengo 2018 y autocad 2000 autocad civil 3 2018 aún no pueden importar lo que es el corredor ok lamentándolo mucho aún no pueden importar el corredor pero para el modelo 2019 o la actualización 2019 pues ya podemos ubicar ese modelo ok ya podemos abrir ese modelo y por supuesto es mucho más sencillo trabajarlo de esa manera ya que lo que hayamos hecho completamente en infrawork lo traeremos completamente hasta lo que es autocad civil 3d incluido el corredor ok gracias a esa nueva actualización que llevó a cabo autodesk autodesk entonces acá tenemos que esperar que él pues nos dé el modelo recuerden que el modelo lo tomamos por completo entonces es un modelo bastante grande lógicamente va a demorar algo de tiempo en el que él pues termine de aperturar ese modelo vean que ahí está indicándome la cantidad de elementos que está importando de los que vimos anteriormente y ya vamos a ver entonces todo lo que nos puede importar lógicamente nosotros luego que lo tengamos en por supuesto autocad civil 3d nosotros pudiésemos exportar mediante IFC que es el formato digamos general el formato genérico de importación o de intercambio de información entre diferentes software que manejan por supuesto metodología BIM y pudiéramos exportar por ejemplo a otras plataformas el puente no solamente a Revit no solamente a Robot sino por ejemplo a CIPE y a otras plataformas que tienen de alguna manera pues un trato más especializado con este tipo de elementos para que de esta forma pues sea mucho más llevadero la información vean que acá tenemos nosotros lo que desarrollamos lo que fue la vialidad y lo que fue por supuesto la cantidad de alineamiento que existen en el terreno y esto que está acá es el alineamiento de diseño y esto que está exportado acá básicamente es el modelo del puente yo acá puedo tomar esto y tomar esta superficie y hacerle una visualización previa y yo acá podré ver lo que es el modelo de la terraza y lo que es el puente pero ahora dentro de AutoCAD Civil 3D aquí tengo lo que es el puente con por supuesto la información de fondo con lo que son las fundaciones y el modelo del puente ok con sus vigas y dan que acá está el pase de la alcantarilla entonces esta es la información que yo puedo trabajar para ahora sí pasar a optimizar el diseño y luego yo puedo por ejemplo exportar export o IFC export y de esta manera yo puedo enviar toda la información mediante IFC a otras plataformas entonces bueno eso ha sido todo lo que tendría para mostrarles el día de hoy que me han preparado espero que hayan disfrutado de esta pequeña presentación espero les haya gustado espero que haya sido aprovecho para ustedes ha sido un placer compartir con ustedes espero que les haya servido espero que de alguna manera haya aclarado alguna de sus dudas y que por supuesto despierden ustedes esa curiosidad para que se dediquen un poco a investigar sobre estos programas y entiendan un poco su funcionamiento y de alguna manera se relacionen con ellos recuerden que básicamente BIM es el futuro es lo que nos espera creo que aproximadamente en unos 4 o 5 años todos los proyectos que estarán haciendo con BIM así que nada es momento de actualizarse entender esta esta etapa de cambios y prepararse para lo que viene de mi parte pues ha sido todo ha sido un placer compartir con ustedes esta información espero que tengan todas muy buenas noches que descansen me despido será hasta una próxima oportunidad feliz noche para todos no 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 no